Una noche maldita se me escapó El amor de mi vida ya no soy yo Sin su calor Navegando en la sombra de esta pasión Recordando sus ojos moría yo Con mi dolor Y para enamorarse que saber sufrir Y tú a mí no me quieres como yo te quiero a ti Y para enamorarse que saber sufrir Y tú a mí no me quieres como yo te quiero a ti Hoy le pediré a la luna Que la siga en su camino Que no puedo vivir sin ella Que muero sin su cariño Por su cara, por su boca Se ha rendido mi sentido Hoy le contaré a la luna Que cruce los siete mares Buscando rojo de sus labios Que se fueron como la idea Y sin su cuerpo no soy nadie Yo solo quiero abrazarte Como dijo algún sabio del corazón Gira toda la vida como reloj Sin dirección Si es verdad que lo nuestro no fue un error Dime por qué la suerte me abandonó Ay, dímelo Y para enamorarse que saber sufrir Y tú a mí no me quieres como yo te quiero a ti Y para enamorarse que saber sufrir Y tú a mí no me quieres como yo te quiero a ti Hoy le pediré a la luna Que la siga en su camino Que no puedo vivir sin ella Que muero sin su cariño Por su cara, por su boca Se ha rendido mi sentido Hoy le contaré a la luna Que cruce los siete mares Buscando rojo de sus labios Que se fueron como la idea Si en su cuerpo no soy nadie Yo solo quiero abrazarte Hoy le pediré a la luna Que la siga en su camino Que no puedo vivir sin ella Que muero sin su cariño Por su cara, por su boca Se ha rendido mi sentido Hoy le pediré a la luna Que cruce los siete mares Buscando rojo de sus labios Que se fueron como la idea Si en su cuerpo no soy nadie Yo solo quiero abrazarte Hoy le pediré a la luna Que la siga en su camino Gracias por ver el video